Ah, no, más bien aquí Doña María Segura de Argentina, perdón, Juan Carlos, ¿existe alguna teoría evolutiva que vaya acorde al relato bíblico? Que aceptemos nosotros, no, pero sí han habido personas como Tilar de Chardán, el famoso jesuita, que él hablaba de que Dios era el punto omega a partir del cual todo se había gestado. Hay creyentes cristianos que creen en la evolución como tal, ¿verdad? Desde una explosión provocada por Dios hasta lo que tenemos hoy en día. Pero hasta ahí, ¿verdad? No hay forma de armonizar un relato de 13.500 años que el universo comenzó casualmente, la vida, a negar que hay un Dios que intervino directamente para que todo lo que existe, exista. Entonces nuestra convicción, según la palabra, es que Dios es el creador. ¿Y cómo relaciona eso con la evolución? Pues ahí dependería, ¿verdad? Yo puedo creer en que ha habido evolución siempre y cuando haya un creador que es Dios. Pero lamentablemente en el mundo científico eso se va a descartar como absurdo. Dice aquí... Sí, algunos no hablan de evolución, sino que hablan de adaptación también. Nada más, que es más corto. Es natural que el hombre haya tenido un proceso de adaptación y todos lo hacemos. Cuando nos pasamos a vivir de un lugar cálido a un lugar frío, cuando pasamos a vivirnos de la montaña a la playa, hay un proceso de adaptación en nuestros cuerpos, en nuestra actividad. Y yo creo que eso sí ha sucedido con el tiempo. Pero todo empezó en Dios, en Génesis.